1, 2, 3 La primera placa es la de la placa de la estrella, el doctor de la luminaria, el doctor de la luminaria a Capital 21, la directora general Marcela Gómez Salse y obviamente por ser la mejor opción, el TV para los habitantes de la Ciudad de México ¡Felicidades! 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 Bueno, nos acercamos aquí en Plaza Galerías con un grupo de los doctores de Radio Capital Dayén, directamente para USA ¡Más! ¡Miramos a la prensa! ¡Tiene mucho éxito estos artistas! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Guau! Gracias por ver el video.